¡Hola a todos! Bienvenidos a GrafTeatros temporada 4. Es un servidor subvival en el cual está lleno de mods, un montón de cosas. Esta serie va a estar completamente subida a Youtube por bastantes canales. Somos un montón de integrantes. Aquí estamos Puchibibblade, Kamikaze, LuquiZ, Pau, Gergo, Jojimax y Sergi Fire. Pero también hay bastantes otros como Pato, Fede XD y Matrix y Xcrack. Así que chicos, esta serie me hace mucha ilusión. Hay bastantes reglas, normas. Vamos a hacer que seas de día y que empiece esta gran y maravillosa serie. ¡Ale chicos! ¡Sois libres! ¡A jugar! Ahora mismo vosotros no estaréis escuchando a nadie, pero yo ahora me... ¡Uf, qué listo que es Lucas! Somos inteligente, qué listo en mi vida. ¡Lucas, hemos tenido la misma idea! ¡Suscríbete! vale, se cogen un montón de cosas es más difícil, con chiquito en el tori y la pie vale, así que ahora mismo vamos a hacer es que se ve y blé vale, pues chiquito ahora mismo vale, ahí está ahora mismo creo que no estáis viendo nada pero vamos a llamarle así está aquí el kisscrack en mi casa pero no está en la y ahí está no le deja entrar a él vale, empezamos bueno, el caso vale, a ver, tengo un montón de cosas un montón de madera porque ya sabía que había esto aquí ventajas de haber probado el server antes pero aquí están estos que han conseguido un montón de cosas otra aldea stonks Sergio ha encontrado algo somos, como podéis ver en el tabulador montonazo de personas hola Puchibayblade me están llamando por discord es que no quiero súbete un poco el volumen porque no se te oye nada vale, ahora ¿estás grabando? sí, estoy grabando con OBS lo cual no sé si funciona cuando inicias grabación ya se graba aunque no veas nada, ¿no? sí ahora dejaré el canal de Puchibayblade en la descripción que él también es youtuber y ¿tienes ganas? tengo un pico de hierro para ti oh, ahí es ¿dónde estás? si eres de una aldea, ¿no? sí estoy por aquí picando cosas ¿y la casa? ¿dónde haremos? ¿dónde haremos la casa? pues, no sé no sé si lo oís creo que sí pero la casa estaba pensando aquí pasa pico hierro ¿dónde estás? y hay para picar iron más iron ¿dónde estás? en una mina aquí debajo de la aldea yo estoy en la aldea ven a la aldea y te doy el pico mira, encuentro una cama ¿me la llevo? ok, sí, sí llévatela y tengo un montonazo de madera y cuando llevo un montonazo stacks y stacks bueno ah, sí lo que te dijiste la aldea tenía stacks yo estoy cogiendo un poco de piedrecita estoy viendo a ver si aquí estos lo han looteado todo, absolutamente todo pero sí no han dejado nada no han dejado nada sí, el Sergio están muy locos aquí está el iron tengo 12 iron por ahora bueno vale, esta serie va a ser un poquito de chill vale, vamos a ir poquito a poquito con capítulos de 15 minutos cosas así va a ser muy divertido y nos lo vamos a pasar muy bien ¿a que sí? sí, sí y van a haber muchos euros y trolleos ya habéis visto en el principio se puede bailar hay un montonazo hay mods o sea se pueden hacer un montonazo de cosas bueno un montón eh, tengo suficiente bueno creo iron donde estoy iron ¿estás en una cueva? eh, sí debajo de la aldea vale yo aún sigo en la aldea o sea sí, mira te veo la name tag y también la de kamikaze estoy minando como un buen minero pues a todo esto me estoy llevando mucho a iron mucho yo de librerías porque van a ser muy útiles de cara al futuro hay un poco de lag ¿no? sí, bueno es que ten en cuenta que son las primeras horas y los primeros días de todo el server sí y además está lloviendo que eso da aún más lag bueno tormenta, tormentita es que no lo teo todo pero no han pensado en llevarse esto de hecho como es bastante lento esto voy a hacer tal que es bueno yo ya estoy calentando yo ya tengo cama ¿tienes otra? ¿tienes dos? no, tengo una solo es la que encontré ahora voy a la aldea cojo bastantes minerales la mina es pequeñita así que paso por toda ya de paso muerte, muerte, muerte te gusta bailar la edad de hierro soy el primero un mensil ay, me estoy llamando a ver, más iron voy a crear mi primer waypoint aquí que va a ser que aquí la mina es grande la mina es grande te deberías tener conmigo para explorar más no, lo suyo sería que uno busque como lo que hablamos ¿te acuerdas? minerales yo te explore, ¿verdad? claro, justo pero yo te doy el pico de hierro si quieres no, yo ya me lo acabo de hacer bueno, lo estoy haciendo no, no, no te lo hagas que lo tengo no te lo hagas vale pues ¿me hago espada? no vale, estoy justo donde tú estás te doy eh, míralo Waston así llega eh, hola ay, hola toma, te lo tiro pues aquí hay mucha mina eh, la verdad podría explorar un poquito más porque tampoco es que vaya muy equipado vale, tengo un montonazo de madera te voy a pasar, ¿vale? si esto es ahí en la oscuridad no se ve mucho que es ahí o no ¿dónde estás? vete a los hornos vete a los hornos a tus hornos vete a tus hornos que te he tirado ahí madera ¿vale? sí estoy llegando mira todos los que somos somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho somos ocho personas aquí a la vez conectadas y eso cuando no están todos los integrantes sí, me vas a hacer un poco mal para donde estoy pero si estás te lo he lanzado literal encima de la mesa de precios claro eso es lo que no vale la cosa mala es que ya me he petado alimentar nos ponemos full armadura yo ya tengo con tengo diez por ahora desde ahí vale pues sí voy a hacer unas fotitas ya estoy chicos vale entonces lo que vamos a hacer ahora mira todos ya están consiguiendo cosas auténticos insanos speedrun speedrun del minecraft sí, vamos a hacernos un speedrun porque no me gusta nada que llueva mirad un pato pues he matado al pato no veo ni un pimiento pues le doy a la E eh, no está el mod del jay ¿el qué? que no está el mod del jay moda, sí, sí y que se ven todos los crafteos que no está eh, me he encontrado eh, me he encontrado aquí a alguien le bailamos yo pues tengo estoy en el spawn con sergi yo ocho de iron, eh ah no ah sí solo me queda la pechera pero ahora mismo no tengo más así que me llevo todo eh, Kuki, voy contigo estoy en el spawn voy ¿qué es esto? oh hay un montón de tiburones ostras hay un montón de tiburones en el spawn en la orilla hay un montón de tiburones Voy a buscarte, de hecho. ¿La aldea está totalmente luteada? Sí, al cien por cien. Bueno, patoncillos creo por ahí. ¿Escuchó una puerta? Tienes un mapa, recuerden. Jego. No, el Jego ya lleva fechera, pero bueno. Ya se trae jarreando mucho, ¿no? Igual. Yo llevo todo menos fechera, la verdad. El tiene espada de Iron. ¿Estás Kookie? Vale, todo el mundo va con Iron. Vale, pues se me han sido los primeros pasos. Vale, yo creo que ya... Es que me estoy poniendo un texto para que me da Vision Nocturna, ¿sabes? Ah, no, pero es para más de la 1.13, así que no va a servir. ¡Ay, el escudo! No, pues nada. Ah, entiendo. No, pues nada.